vamos a ver con una partida de road to baylor aquí jugando con mi hijo santiago comienza la partida somos nivel 89 contra 2 del nivel 9 y comienza el ataque de las fuerzas soviéticas usando infantería y vamos a aguantar a imponer un tanque italiano y vamos a mandar a las tropas japonesas a ver para que haga lo que tengan que hacer siguen avanzando los rusos que mandan tropas en mancha en cantidad como siempre y vienen ahí viene el embate de los rusos aguantamos ahí aguante aguante vamos a lanzar ahí la carta de confusión y vamos a ver que destruir sacamos nuestros nuestros generales especiales de nivel 10 estas partidas son partidas brutales y siguen lanzando infantería spam de infantería rusa no van a dejar de avanzar pero ahí tenemos la resistencia con el campamento de morteros la trinchera de morteros y un cañón ahí de un tanque italiano que aguanta todo lo que pueda y vamos disparando y vamos aguantando ahí el embate ruso y sigue el embate ruso y mandan más tropas seguimos aguantando ahí seguimos resistiendo seguimos resistiendo y sigue el embate ahí ahora lanza llamas alemán es la respuesta también ahora de los rusos que lanza sus tanques y van colocado también ahí al fondo a sus campamentos de infantería y resistimos y resistimos a estamos aguantando ahí ahora viene la ofensiva viene la contra ofensiva viene la contra ofensiva vamos a ver si podemos hacer algún tipo de daño no lanza su su ofensiva ahora y ahí vamos a coger general confusión pero continúan avanzando los rusos avanzan los rusos hay que contenerlos ahí contenemos 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 y viene el ataque y seguimos ahí usando también a las tarjetas especiales hay una tarjetita de un general alemán que lanza lanza o manda manda disparos a distancia y continuó continúa y no dejan de generar tropas en cantidad más tropas en cantidad y ese tanque que está aguantando todo lo que tiene que ver con la defensa aguanta la defensa y seguimos mandando y se van acumulando las fuerzas rusas se van acumulando las fuerzas soviéticas y vamos a lanzar ahí una ofensiva vamos a ver qué podemos hacer hay que aguantar seguimos aguantando ahí y ahí viene la respuesta de los alemanes los alemanes siguen respondiendo vamos ahí aguantando con santiago la batalla y otro más otro grupo más y ese tanque está aguantando todo lo que pueda y nos quedan nueve segundos y nos vamos al repechaje nos vamos al repechaje porque estamos empatados estamos empatados y viene otro grupo más y viene más le generamos ahí la confusión con la publicidad nazi y ahora sí respondemos y más publicidad y vamos a ver cómo reacciona los soviéticos que han puesto ya dos campamentos de soldados pero la fuerza militar de la web match está aguantando la agua la web más aguanta si aguantando la web ya tanca la fuerza soviética y siguen atacando y ahí está en las llamas y ahí está en las llamas y ahí viene una segunda ofensiva vienen con todo vienen con todo vienen con todo parece parece que se la llevan parece que se la llevan ya vienen con todo ya vienen con todo lo que por un lado de infantería por el otro lado aguante aguante web match que aguante la web así aguantando la web es pero viene con todo ya viene pues el ataque ruso el ataque soviético y generamos confusión pero siguen avanzando y generamos más confusión y ahora los generales los generales alemanes responden y generan confusión tienen que retroceder pero van a volver a organizarse y avanzan y siguen avanzando y continúan con el avance y ahora vienen de nuevo y vienen de nuevo y no dejan de producir tropas los soviéticos siguen lanzando tropas los soviéticos pero la web match aguanta y ahí el tanque otra vez más una vez más perdón aguanta de nuevo sigue ahora el cañón antiaéreo también aguantando lo que viene y sigue viniendo más fuerzas más fuerzas rusas y ahora están enviando todo lo que tienen cuatro minutos ya del aguante cuatro minutos ya del aguante pero ahí viene la respuesta viene la respuesta alemana y sigue mandando más tropas siguen mandando más tropas parece que ahí ahí se van agotando los soviéticos se van agotando no siguen mandando más man mandan infantería terrible la cantidad de infantería que mandan mandan los los dos carritos de movilización de infantería y lanzan sus fuerzas y sigue aguantando y ahora le toca el turno a los alemanes que están aguantando la ofensiva y ahora están viendo la contra ofensiva despacito y ahora es el turno eso parece que se les acaba parece que se les acaba y aguanta vamos vamos santiago y aguantando con santiago mi hijo de 11 años mi hijo menor estamos aguantando ahí el embate dos jugadores de nivel 9 tremenda batalla vamos a colocar ahí un sistema defensivo con los morteros para contener a las fuerzas y nos toca a nosotros ahora vamos a la ofensiva vamos a la ofensiva cuatro minutos cincuenta y cinco y ahí vamos y ahí vamos y ahí vamos es una torre que se acaba recuerda que videojuegos de historia puede ser una excelente combinación y se gana un épico épico abrazo a la distancia buena partida nos vemos